Muy satisfecho por cómo ha ido el Congreso, un Congreso que ha plasmado la unidad de los socialistas y la verdad es que salimos muy contentos. Bueno, a partir de ahora seguir trabajando, fíjese usted que estamos en la tarea de gobernar España y muchas comunidades autónomas a seguir gobernando y a pasar cuentas en las urnas cuando sea el momento, con mucha ilusión y fortalecidos después de este Congreso. Muchas gracias. Yo estoy muy satisfecho con la ejecutiva que ha salido y también con la presencia del PSC. Es una ejecutiva para ganar, para unir al partido y ganar las generales, pero antes autonómicas y municipales, muy importantes. ¿Y que haya seis ministros? ¿Qué significa? Significa que partido y gobierno van a ir juntos, como no puede ser de otra manera. Gracias. 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 Gracias.